Saludos, hoy nos acompaña Jesper Sanders Peterson, él es presidente de la Asociación Club de Prensa de la Costa del Sol, un foro que reúne a profesionales de la prensa de extranjeros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, háblenos, ¿cómo y con qué objetivo surgió este club? Pues todo empezó en 2001, que éramos un grupo de periodistas extranjeros, que la única vez que nos juntamos al año era un almuerzo que el Ayuntamiento de Mijas Departamento de Extranjeros otorgaba a quien había cubierto determinados eventos culturales. Y uno de los socios, Liz Perry, dijo, oye, la única manera que no estamos juntos es alguna recepción y a raíz de eso empezamos a pensar, vale, y si creamos, al principio hicimos reuniones sin tener la situación registrada, y ya en 2004, primavera, conseguimos los estatutos, el número para hacer una situación sin año de multilucro, y desde entonces hemos tenido reuniones durante muchos años, casi una vez al mes, y ahora mismo por la COVID-19 no hay, pero en los últimos años, cinco o seis reuniones anuales. Había un momento en que había muchas reuniones sin contenido, y entonces la Junta decimos, mira, más vale hacer menos reuniones y siempre con algún contenido, contenido, quiero decir, un orador, un tema de debate o una excursión. ¿Cuántas personas la integran en la actualidad y qué tipo de profesionales la integran? Porque no solo hay periodistas, hay otros profesionales de la región, ¿no? Al principio éramos periodistas puros y duros, hoy hemos ampliado tanto porque la comunicación ha cambiado, entonces son comunicadores de diferentes tipos de comunicación, editores, periodistas, reporteros gráficos, traductores, personas que tienen su propia web, su propio blog, pero lo que tienen en común es residencia en la Costa del Sol, hay una sociedad que vive en la provincia de Cádiz, pero el resto son residentes aquí en la Costa del Sol, y tienen en común comunicación, es el hilo rojo hoy en día, que no necesariamente tiene que ser periodismo en el sentido clásico, tradicional, convencional, pero comunicación de tantas maneras. ¿Y de qué nacionalidades son? Pues ahora mismo somos 12 diferentes nacionalidades, eso va cambiando porque hay socios que se dan de baja porque se mudan o que ya no trabajan en los medios de comunicación, pero ahora mismo somos 12, la mayoría son británicos porque es lo que presenta más medios, hay más medios de comunicación diferentes en inglés, pero tenemos desde americano, australiano que ya se ha hecho español, holandeses, yo soy danés, tenemos suecos, una mezcla de diferentes nacionalidades que aquí en la Costa del Sol la comunicación de una u otra manera no distingue tanto en nacionalidades. ¿Cuentan con sedes físicas también? No, eso habíamos pensado en su momento, pero eso conlleva muchas obligaciones fiscales, registro, alquiler, y como somos una asociación que tiene socios que vive bastante repartido en la Costa del Sol, la idea ha sido estudiado, pero al final hemos decidido vamos a organizar los eventos en diferentes sitios para que quien vive en la parte más cerca de Estepona, Marbella, también tiene de vez en cuando una cena coloquio en su zona y tenemos hoy en día bastante que vive en Málaga Capital. Entonces una sede no ha sido lo más importante, lo más importante ha sido mantener el espíritu y representar medios de comunicación y personas que están vinculadas con medios de comunicación extranjeros en la Costa del Sol. Bueno, hay un montón de extranjeros, miles de extranjeros que residen ya aquí en nuestro municipio. ¿Qué tipo de noticias les suelen interesar de aquí de nuestra costa? Yo creo que hay que distinguir que hay personas como yo, mi mujer es española, hablo el castellano decentemente bien, y hay otros que no lo hacen. Y para ellos los medios de comunicación, aunque hay hoy en día acceso a mucha información en su propio idioma, para ese colectivo es muy importante que ellos puedan informarse de esta nueva ley de tráfico, o cambio de diferentes tipos de leyes fiscales, información de su zona, en este caso si es Tomolinos, información, iniciativas que afectan a cualquiera, no importa su nacionalidad. Y ahí es donde la prensa extranjera entra en juego porque somos portadores de información desde instituciones españolas hasta colectivos extranjeros que tienen que cumplir con el mismo rigor como un ciudadano español. Háblenos, porque la mayoría están en activo trabajando para medios extranjeros o colaboran con medios de aquí. Háblenos, ¿cuál es la media? Hay periodistas, hay socios que ya se han jubilado, hay otros que siguen activos, hay personas que son escritores de libros, blog, información turística, y lo que ellos tienen, lo que tenemos en común es que nos gustaría que la integración para los residentes quien lleva mucho año aquí o quien va a llegar en un momento dado, que esa integración sea más fácil a base de información, aunque tú y yo podemos decir mejor que aprende el castellano, pero ya no es una exigencia para conseguir una tarjeta de residencia. Es más fácil cuando uno habla el castellano, pero hay una fase entre llegar a la Costa del Sol y lingüísticamente conseguir integración y quien no lo consigue pues hay que informar a ellos de ese tipo de información práctica. También información, puede ser exposiciones, eventos culturales, hay mucha información que se puede facilitar y que si es para un grupo que le gusta el golf, pues es información relevante de la integración de un campo de golf o lo que sea, si es para una organización de actividades culturales, ella tiene su pequeño parcela donde le interesa ese tipo de información. Y a los medios extranjeros, ¿qué noticias de aquí de nuestra costa le suelen interesar? Pues información práctica, información que hay que meterse como editor, como periodista en la mente del lector quien recibe la información, porque hay cosas que para un periodista integrado en la sociedad española le puede parecer relevante o interesante, pero a lo mejor no es tan interesante para el receptor de esas noticias. Alguna vez, cosa que a mí me parece, como soy integrado, me parece interesante y yo tengo que pensar dos veces antes de tomar una iniciativa para escribir o cubrir ese evento, porque para quien no comparte el interés de la política española, hay que poner ese filtro antes de tomar una decisión, lo publicamos y en caso de que lo publicamos, ¿de qué manera? Nos hablaba de que en esas reuniones que tienen, han tenido, ahora no por el COVID, pero han tenido importantes charlas, ¿de qué temas han podido hablar? ¿En qué se centran ese tipo de reuniones? Desde hace años teníamos un profesor de la Universidad de Málaga que ha publicado un libro que se llama Yo estaba allí y era el día después de 80 años del éxito de Málaga en 37. Eso venía a más de 100 personas. Había un departamento de extranjeros colaborando en promocionarlo. Hemos tenido debate de periodismo de investigación. Hemos tenido escritores que han explicado por qué han elegido escribir sobre determinados temas. Yo como guía turística, guía acompañante, he tenido el honor de dar una charla. ¿Cuál es la diferencia de comunicación en medios cuando tú estás escribiendo desde un punto en concreto y tú tienes lectores apartados o que tú tienes personas al frente? Estamos ampliando. Hemos hecho visitas institucionales al aeropuerto de Málaga. Estamos intentando siempre poner calidad y no cantidad. Calidad es bastante ambigua porque puede ser un tema que no aporta tanto o interesa tanto a la mayoría de los socios. Pero siempre hay que ser realistas. Si organizamos algo y lo hacemos en castellano, sabemos, aunque no duele, que acuden menos porque no todos los socios hablan suficientemente bien o se sienten suficientemente seguros de acudir a un evento. Pero normalmente, aunque lo hacemos en español, si el tema es suficientemente interesante y bien promocionado, pues somos 20 o 30 personas que acuden. Y algunos lo convierten luego en un reportaje o noticia en el medio donde cada uno está trabajando. En esta trayectoria, desde que se crearon, también hicieron unos premios al mejor comunicador. Háblenos de cómo surgió la idea y quiénes han sido galardonados en ediciones anteriores. Pues surgió a raíz de un socio que ya no está entre nosotros, Jack Nussbaum. Él, en Estados Unidos, había participado en la entrega de premios y cuando vino aquí hace tantos años nos propuso entregar un reconocimiento y empezamos en 2007 hasta 2017 a entregar cada año uno o varios premios en diferentes categorías. Y era simplemente un reconocimiento a comunicadores que había hecho un trabajo que unos jueces externos consideraban como de excelencia. Y luego hicimos, hay mucho trabajo en entregar premios, localizar materia prima. Y entonces, en un momento dado, decimos, bueno, hemos cerrado el capítulo. Eso no sé qué decir, que no lo vamos a hacer otra vez. Pero hay que pensarse dos veces porque son muchas horas de trabajo voluntario y es para algunos una compensación, no económica, pero de hora de trabajo, de escribir, cubrir un determinado tema. Y, ¿por qué no? Habrá posibilidad de retomar la renda en un momento dado. También he leído que tenían un convenio con la Asociación de Prensa de Málaga. ¿En qué consiste? Pues era un convenio de colaboración, amistad, amistoso. Allí la barrera lingüística tiene un papel bastante importante porque nosotros organizar un evento en inglés tiene un interés, sin ofender a nadie, tiene un interés limitado para los socios de la Asociación de Prensa de Málaga y la inversa. Ellos tienen actividades que, para nuestros socios que hablan español, pueden ser interesantes. Pero el hecho de que hemos establecido esa colaboración significa un intercambio no institucional, pero si nosotros tenemos un evento e informamos siempre a la Asociación de Prensa de Málaga cómo ellos facilitan la información a sus socios, no es competencia nuestra, pero muestra que no hay una distancia abispal entre las dos asociaciones. Todo lo contrario. Hemos hablado de cómo ha evolucionado la asociación, de cómo hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hemos visto que tienen una página web. No sé si en redes sociales también tienen presencia. Pues tenemos nuestra sección en Facebook para los socios. La web lo hemos, desde casi el inicio, lo hemos tenido bilingüe, tanto en inglés y en los últimos muchos años también en castellano, para que las instituciones públicas que quieren comunicar con ciudadanos extranjeros puedan contar con nuestra web. En nuestra web todos los socios tienen, hay correos electrónicos y información de cada uno de los socios. Y puede ser una plataforma interesante y es uno de los objetivos nuestros, es que se usa como plataforma para comunicar con colectivos y residentes extranjeros en su propio idioma. He visto que una de las últimas charlas que dieron iba sobre las fake news. ¿En qué otro asunto, digamos, que les preocupa? Pues el fake news es un tema que parece un poco, bueno, ¿qué más está? No. El fake news tiene una influencia malvada, habitual. Hoy en día recibimos tanta información y es importante para los medios distinguir y poner énfasis lo que nosotros estamos diciendo, escribiendo, facilitando información, está comprobada. Y tenemos otro tema y hemos hecho una conferencia sobre el periodismo de investigación y para mí es probablemente un dinosaurio en peligro de extinción, un animal en peligro de extinción, porque hoy en día lo bastante importante para los medios es ser el primero. Y eso significa que los medios de comunicación, por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de competencia entre cada medio de comunicación, tienen menos recursos para hacer investigación y comprobar hasta el último detalle antes de facilitar la información. No estoy acusando a nadie de poner fake news, pero el fake news es un fenómeno que legalmente es hoy en día muy difícil combatir y es muy difícil localizar de dónde ha salido esa información falsa y cómo podemos corregir los errores que conlleva que el fake news sale como y los receptores lo perciben como una verdad. Retomemos un poco la historia de la propia asociación. Muchos de estos profesionales que han llegado aquí, ¿les ha costado adaptarse a este nuevo país, encontrar trabajo aquí o mantener el que tenían desde allí? Algunos sí, otros no. Otros porque ha empezado, en mi caso yo, empezaba a trabajar en un medio donde se escribía en mi lengua materna danés. Otros han tenido que luchar más para conseguir entrar en un medio de comunicación, bien como periodista, como editor, reportero gráfico. Y hay otros que están pendientes de mejorar su castellano, aunque lo está haciendo. Pero desde este punto de vista es bastante más fácil la vida cotidiana si uno domina el castellano y eso es aprendizaje, un mensaje a cualquier español que va al extranjero o cualquier extranjero que decide decidir aquí en la Costa del Sol. Uno de los grandes pilares para conseguir una integración, por supuesto, es la prensa extranjera, pero también el castellano. Es difícil aprender para algunos, pero el reto es conseguirlo y nunca, yo jamás voy a hablar el castellano perfectamente. Hay palabras que me cuesta pronunciar, pero al mismo tiempo es un reto que los socios están, algunos ya han cambiado de nacionalidad, ya son ciudadanos españoles y hay otros que poco a poco lo están mejorando. ¿Se han planteado en este sentido a lo mejor impartir o coordinar algún curso de español? Estuvimos hablando con la Ciudad de Prensa de Málaga, pero ellos también tienen unos estatutos que hay que respetar de qué formato se podía hacer. En total, que es una elección de cada socio o socia a qué nivel el castellano quiere y consigue alcanzar. Y mientras tanto, nosotros en nuestras reuniones la lengua que hablamos es en inglés porque representa a la mayoría. Pero también en mesa, en una cena o coloquio, somos algunos que empezamos a hablar en castellano porque nos sentimos más a gusto. Y tenemos invitados españoles, sería injusto que ponemos que en esta mesa solamente hablamos en inglés. Porque la Costa del Sol es una zona muy plural y eso dentro de la situación estamos poniendo como un reto de cumplir con ese reto también. Usted como guía turístico también, les quiero preguntar por el tema de la pandemia. ¿Cómo ve el futuro turístico aquí en la Costa del Sol? Pues es difícil porque los trabajadores en el país emisor están trabajando ya en 2022. Ellos están con el ente de UNDE, como yo, guía, acompañante, guía turística, que pasará mañana y pasa mañana. Ellos están negociando con los hoteles, con las agencias en Comen, con las instituciones, museos a largo plazo. Entonces, la situación es complicada. Eso no quiere decir que el turismo de grupo no va a volver, pero ahí es otra realidad. Yo soy suficientemente optimista para estos doños. Yo voy a tener algunos grupos, pero en condiciones muy diferentes de cómo estaba antes de que vino el COVID-19. En la actualidad se ve más futuro como periodista que como guía turístico. Periodista, estoy metido en un proyecto de ofrecer apoyo a residentes extranjeros, traducciones en el momento de acudir al médico y involucrarme un poco más en la situación de prensa. Aunque no tenemos actividades, todavía tenemos algunas ideas que hay que plasmarlo en cosas concretas. Pero cualquier otra situación tiene ahora mismo un descanso involuntario. Pero eso no quiere decir que ahora no rendimos todo lo contrario. Vamos a eso. En la miembro de la Junta, nuestra idea es volver con más actividades, más actividad de calidad y siempre cumpliendo con las restricciones vigentes en el momento de hacerlo. ¿Tiene mucho integrante aquí en Torremolino? Sí, cinco o seis de los socios viven aquí. La mayoría vive bien en Málaga o en Fuengorola, Micas, porque es donde hoy en día la mayoría de las publicaciones estanteras tiene su sede. Si tú estás trabajando en una revista que tiene su sede en Micas, obviamente es más lógico que tú buscas residencia cerca de donde está la oficina. Hoy en día, por cuestiones de COVID-19, gran parte de ellos está trabajando desde su ordenador en su casa. Es otra realidad que hay que aceptar. No gusta o no nos gusta. Por último, quien nos esté viendo, quien sea un profesional de la comunicación que venga de otro país y quiera formar parte, ¿qué tiene que hacer de esta oficina? Pues entrar en nuestro web que es costapressclub.com. Allí hay información de cómo ponerse en contacto con nosotros. Hay un procedimiento de cómo hacerse socio. Eso también está allí. Y en español y en inglés se puede leer. Y obviamente no interesa tener más socios que representan diferentes aspectos de medio y comunicación. Y echar una mano a un corresponsal que viene a la Costa del Sol para cubrir un evento en concreto, pues que se ponga en contacto conmigo o con otro de los socios, bienvenido sea. Pues si no quiere añadir nada más, muchas gracias Jesper por habernos acompañado. Ha sido un placer. ¡Gracias!